¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dio, Tompa! ¡Dio, Tompa! ¡Vamos! ¡Súper, súper, súper, súper! ¡Abrindo el punto! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ságanle a la mitad! ¡Ságanle a la mitad! ¡Ságanle a la mitad! ¡Y eso! ¡Venso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que baila al ritmo de juda! ¡Vamos! ¡Hueva! ¡Milla! ¡Satunete! ¡Voy a la cintura! ¡Pure Milla! ¡Milla! 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 ¡Fueиту! ¡Que?! Los que deseen pastel, los que deseen pastel tragan su platito, que la mesa va servido, que tragan su platito para el pastel. Los que deseen pastel, los que deseen pastel, los que deseen pastel tragan su platito, que tragan su platito. ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, vamos! ¡Seguimos! ¡Sole! 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 ¡Sole Si tú quieres bailar ¿Dónde está Chiqui Mula, Chiqui Mula, levanta la mano, ¿Dónde está Chiqui Mula? La mujer que mejor baila, le damos un tequila Nos regalamos la mano